Hablando de hinchas, hablando de hinchas, tenemos, creo que una visita, ¿no, Gustavo Borotor? Sí, lo tenemos a Gastón Toto. Gastón, ¿cómo te va? Es de la Peña de Ranchos, que es también de los que sostienen desde el interior del país a este Boca. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas tardes. Hola, Gustavo. Buenas tardes para vos, para Héctor, para Gustavo, ahí. Bueno, entre todo, agradecerles por la invitación a la reunión. Como vos decías, sí, somos acá en el interior, somos un pueblo que está a 100 kilómetros exactamente de la cancha, y trabajando día a día en esta difícil situación, bajo la bandera de Boca, total de solidarización, consumando a la jefita y demás. Contanos, Gastón, ¿cuáles son las actividades? ¿Qué hacen? ¿Cómo se armó la Peña? ¿Cómo es que se han juntado allí? Bueno, la jefa Peña tiene 20 años de trayectoria, pero bueno, nosotros como nueva comisión llevamos dos años. Hicimos una comisión nueva con gente joven, con ganas de trabajar, y lo que nosotros realizamos son tareas solidarias, como colecta de sangre, hacemos usos a beneficio, usted, para el Día del Niño, hojas populares, juntamos alimentos, ropa y demás. Y después, lo que nosotros hacemos acá también, es darle la posibilidad a la gente que no es socia de Boca, que mediante la platea y el protocolo, pueden ingresar a la cancha. Nosotros sorteamos cada vez que Boca juega de local, obviamente ahora en esta situación no, pero cuando Boca juega local, sorteamos la platea, para que cada persona de nuestro pueblo, pueda conocer la bombonera, ¿no? Que es un sueño que acá a muchos les cuesta cumplirlo. Interesante, porque no solamente los socios, sino también los hinchas de Boca, que no son socios, también tienen esa posibilidad, gracias a lo que ustedes hacen, de ir a la cancha, ¿no? Tal cual, lo que nosotros buscamos es que nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de todos los domingos ir a la cancha, tenemos nuestra guarda asegurada. Pero hay gente acá en los pueblos que nunca la conoció, o la conoce, y bueno, mediante un sorteo, le cumplimos el sueño a un montón de gente, que nos llena de satisfacción, a nosotros como comisión también. ¿Qué Boca fue pasión? Yo diría, fue, será pasión. Siempre lo tuve garantizado, y hace como décadas, muchas que lo tengo garantizado. Pero si hay algo que, muchas, muchas, digo que empecé a ir a la cancha en el 61 y ya está, hace un ratito. Pero además de todo eso, además de la pasión, que sin duda pasa de abuelos, padres, hijos, nietos, etcétera, etcétera, y creo que tiene características de ser eterna, si hay algo que yo, yo personalmente, no conocía, pero que la cantidad de socios, los hinchas de Boca entrevistados a lo largo de todos estos meses, ha demostrado, y que inclusive lo hemos visto en las peñas del interior y en los ahora consulados del exterior, es que Boca, además de pasión, es solidaridad. Absolutamente, en todos los casos, hemos visto en las peñas, en los consulados, en el lugar del planeta que sea, un compromiso con los demás, una solidaridad, que realmente creo que enorgullece ser hincha de Boca. Sí. Así es. Yo te quería hacer una... Sí. Perdón, si gustó. No, 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 Gustavo, sí. No, te quería hacer una pregunta nada más, varias, pero es una en particular, que cuando paso por rancho siempre me hacen una boleta por la ruta 2, la primera. Voy a ver si intercedes vos, Gastón, para que no me dan más boletas, porque cada vez que paso por ahí, capaz que el de la multa es de Boca y no, no nos comen. Claro, lo que tendría que hacer es respetar las normas de tránsito. No, sí, lo respeto, pero siempre me hacen una boleta, es indudable. Pero no, no tiene que ver esto, por favor, Gastón, es un chiste, una chanza nada más. Lo que quería saber es cómo viven en ranchos, claro, está cerca, pueden ir, pero cuando no pueden venir a la bombonera, cuando jugamos de visitante, ¿cómo la viven en la peña? Bueno, cuando Boca juega de visitante, se abre la sede. Nosotros tenemos una sede, tiramos un local acá en el centro, bastante grande, donde cada vez que Boca juega, o sea, cuando sea local o visitante, la sede se abre para que la gente pueda venir a ver los partidos. Así que, bueno, tanto local o visitante, la sede se pone linda, se pone linda porque se vive los partidos de otra manera, como si estuviéramos en la cancha. ¿Alguna cábala? ¿Alguna cábala, Gastón? Es por cábala, sí, mucha gente lo toma por cábala, y bueno, y a veces también nos pasa a nosotros mismos, a veces por cuestiones laborales, los tiempos no nos dan para ir un domingo a la cancha, y ya verlo en la sede es distinto, totalmente distinto. Se pasa muy bien. ¿Taba una pregunta? ¿Van con los trapos, con todo la sede? Sí, 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 con todo, con todo. Tenemos Boca, con todo. La verdad la pasamos muy bien. Bueno, muy bien. O sea, que la sede no solamente se trabaja en el tema social, sino que también se permite que muchos de los hinchas de Boca puedan conocer por primera vez a Bombonera, y además, viven los partidos, digamos, transmiten la pasión los días que Boca juega afuera, o los que no pueden ir, ¿no? ¿Es así, ¿no? Es así, tal cual, tal cual como vos lo decís. Nosotros lo que, bueno, lo que más deseamos es que todo el mundo pueda conocer la cancha, pero bueno, solamente tenemos la posibilidad del sorteo, que son dos plateas al mes, por ahí ser partidos de Copa Libertadores, también tenemos protocolos, también los sorteamos, así que a veces son tres partidos en el mes, según como se dé, y bueno, mucha gente ha ido, pero bueno, nosotros tenemos hoy, contamos con 250 socios de Peña, ese socio que nos acompaña todos los meses, con una cuota de 100%, pesos por mes, que con eso, bueno, nos permite a nosotros alquilar el local, mantener las instalaciones, porque también tenemos una plaza, que se llama la Plaza Caminito, que es un terreno que nos dio el municipio, y bueno, nosotros en eso hicimos una placita, donde ahí lo utilizamos mucho, al ser grande el lugar, para hacer todo lo que es la parte social, los días de línea, y esa cosa la hacemos en la plaza, o sea, que está, hace una, sí. ¿Es una institución, la peña en ranchos, o sea, por lo que están escribiendo, le dieron un terreno, armaron una plaza, ¿hay otras peñas? ¿Hay algunas peñas de la Antártida, ahí, con rojo y blanco, o solamente hay una sola peña, que es reconocida por el pueblo? No, no, acá hay, o sea, pero son grupos muy chicos, donde no tiene local, ni nada, la única que reconociera, no fue el pueblo, y la única de febrero, la nuestra. Es grande rancho. Esa es la opinión de rancho. Una cosa que quiero, para todos los oyentes, este jueves, a la 21, que Boca juega, contra Libertad, por la Copa Libertadores, lo podés escuchar, por Radio Rebelde, si querés, lo ves por la tele, sacás a los comentaristas de la tele, que prefieren hablar de ellos, y los relatos, escuchan por Rebelde. ¿Relata Héctor Estuperego? ¿Con comentario? ¿No, Morato? Yo no, yo no. ¿Es así? Pero lo ves, escuché por Rebelde, Ah, mira, Víctor Hugo, entonces, porque ven en la plataforma, en la plataforma Relatores, que retransmite, claro, que retransmite, este, Radio Rebelde. Además, estamos saliendo en vivo por Rebelde. A las nueve de la noche, hoy, lunes, nos escuchás por Rebelde. Ah, y no te olvides, cuando vos se te ocurra, día, noche, madrugada, con pandemia, en Espotis, va a Agrupación Azul y Oro, y ahí estamos. Nosotros, este, queríamos destacar una cosa, siempre, ahora que estamos acá con Gastón, con Toto de, de Ranchos, que ya es una institución, el Rancho de la Peña, ya, si el del gobierno municipal, les ha cedido, el terreno para hacer una plaza, y además que hacen actividades sociales. Siempre también nos referimos, Toto, a la gente del exterior, porque se han armado consulados, y quería anunciar que Boca va a firmar un convenio con la Cancillería. ¿Con la Cancillería? Con la Cancillería. Se firma un convenio con la Cancillería, para darle estatus oficial a los consulados de los distintos puntos del mundo que está Boca, para colaborar con, ya vamos a decir cómo es el plan y demás, pero se firma el convenio esta semana, un convenio marco con la Cancillería, con el reconocimiento oficial de los consulados de Boca. Esto es la participación en las ferias deportivas, con Stan y con todos. Es el primer cuadro que firma un convenio de esta naturaleza. Te lo queríamos comentar, Gatón, porque que sepas que eso, en el interior nosotros vemos siempre esa pasión extraordinaria de Boca, pero que también hay una pasión afuera. Y nos parece que es importante este convenio que vamos a firmar con la Cancillería. Sí, es muy bueno. La verdad es muy bueno. También es muy bueno. Si bien nosotros estamos muy bien comunicados ahora con el club, siempre nosotros nos tocó, con la nueva comisión, de que trabajar ocho meses, casi un año con la anterior comisión, que bueno, tuvimos mucho ida y vuelta, y no recibíamos ninguna información del club. Por eso fue que cuando empezamos a trabajar ahora, las cosas cambiaron para mejor, porque estamos totalmente informados de las cuestiones del club, y bueno, y se las podemos transmitir a nuestros socios, acá en nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros siempre pretendíamos. Lo mismo que las actividades que el club realizábamos, nosotros hacíamos las actividades y nunca eran difundidas. Y bueno, eso también es muy importante, para que el socio vea que las cosas llegan al club. En pandemia, Gastón, creo que las Piedras organizaron campeonatos de truco y de otras cosas, ¿no? Sí, nosotros participamos en campeonatos de truco, también hubo socios que participaban en el campeonato de play. Sí, sí, estuvo muy bueno, estuvo muy entretenido. En las tribias en EIS también, la gente se compó mucho. Y quiero que sepan también de que la agrupación es un idolo, o sea, nosotros estamos impulsando el defensor del socio. Es decir, queremos que el socio, que es para nosotros el fundamento de Boca, el que mantiene a Boca con su aporte todos los meses, tanto el socio activo como el socio adelante, creemos que tienen que tener el cuidado necesario, y por eso estamos proponiendo la figura de un defensor del socio, que sea y que se dedique, el que pueda recibir los temas, los problemas, las situaciones directamente con el socio, a los efectos de mejorar la vida social de Boca, y al efecto de que aquel que está sosteniendo a Boca, ya sea como socio activo, ya sea como socio adelante, que es una más enorme, enorme de asociados que tenemos como socios adelante. Así que quiero que sepan también que estamos promoviendo esa figura, ¿no? Para incorporar a la reforma del estatuto, ¿no? Así es. Claro. Y también Boca, tengo entendido, que ustedes sabían que en la anterior gestión, había una agencia de turismo, que había hinchas de Boca y socios de Boca que no podían ingresar, y por ejemplo las peñas, que me imagino que no todos podían concurrir, van a tener lugar, y además una cosa más, y más interesante también, porque muchos de los hinchas que viven en el rancho seguramente tienen mujer, hijos, hijas, y no podían ir. Entonces se va a instrumentar también que las mujeres, en igualdad de números, puedan, digamos, ir con, este, ir en familia a la cancha, ¿no? Porque la verdad es esa, este, pero que tengan el espacio que se merecen. ¿No, Gastón? Sí, eso sería fundamental, eso sería fundamental. Acá hay mucho, tenemos mucha demanda de familia, que quiere llevar el N, la mujer, los hijos a la cancha, quiere ir un domingo en familia. Pero bueno, a veces, como todos saben, en Boca no es fácil ingresar a la cancha, a veces la compra, por ahí también, de los abonos, mediante el abono solidario, se hacía un número importante, y la gente no lo podía pagar, y sea algo un poco más accesible, como para que la gente pueda vivir un domingo en familia, sería muy bueno. Gastón, tengo una pregunta, ¿cuáles son tus ídolos de Boca? ¿Cuáles son tus ídolos de Boca? Por primer lugar, Enriquezme y Palermo. Bueno, la edad que tengo, me tocó vivirlo, la cancha siempre, y algo en igualdad. Nada más y nada menos, ¿no, Gastón? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Le preguntamos a todas las pedias, a todos los consulados, este, que entrevistamos, tenemos el placer de tener en nuestro programa, algo que te haya marcado, una anécdota esa, que te marca la fuego, con los colores de nuestro club, familiar, amistosa, en la peña, en la bombonera, que vos digas, esto es lo que me marcó a mí, no te hizo hecha de boca, pero sí que te marcó, que no te vas a olvidar nunca. No, o sea, que me marcó, hoy, en el lugar que me ocupo estar, que fue algo que me va a quedar para siempre, de llevar a una persona grande, que se ganó la platea, ante un sorteo, una mujer de 75 años, y que cuando entró en la moneda, de la emoción, no paraba de llorar. Eso es algo que para mí, a mí me quedó marcado, y es lo que yo siempre le transmito, también a la otra parte de la comisión, que por ahí, no estuvo en ese momento, que es algo que, igualado, eso no se paga con nada. Yo para mí, que la gente sea feliz, no tiene precio, creo que, el lugar que estamos, poder hacer eso, nos pone muy, muy contentos. Eso para mí, me va a costar olvidar. La felicidad del pueblo, ¿no? Eso es lo más, lo más grande que se puede aspirar, ¿no? Lo máximo que se puede aspirar, es a la felicidad del pueblo. Y el pueblo se dice también, el pueblo se dice más todavía, ¿no? Sí. Sí. De carnaval. ¿Qué edad tenía esa mujer, nos dijiste? 37 años. Ah, qué grande. Y nunca ha habido la cancha. Nunca, jamás. Acá, de toda edad, hay gente que no pesa nunca la cancha. Y gente grande, tenemos muchos socios, gente grande, porque quiere conocer la cancha. Y en el sorteo, bueno, pues tiene la posibilidad. Gastón, te queremos agradecer muchísimo, queremos difundir las actividades de las peñas, te agradecemos mucho que hayas participado acá, y nos sentimos orgullosos de que además de ser la cuestión deportiva, también hagan cuestiones sociales. Creemos que este es el espíritu de Boca, y este es el espíritu de esta nueva comisión, que Boca sea pueblo, y entonces se mancomune con el pueblo. Te agradecemos muchísimo tu participación. Bueno, le agradezco a ustedes, ante todo por la invitación, y sí, como vos decís, nosotros, a la anterior comisión, no habíamos participado mucho, y lo que le decíamos siempre, es que era un conjunto muy cerrado. Nosotros queremos que Boca sea para el pueblo, siempre dijimos que Boca es pueblo, y Boca tiene que ser para el pueblo, tiene que ser algo abierto, donde no solamente sea para los socios, sino también para el hincha, ¿no? Porque todo aquel que tenga la camiseta de Boca, lo siente más que cualquier otra persona. Así que creo que no solamente lo tenemos que explicar solamente a nosotros, sino en el pueblo de Ceneice. Así que le agradezco la invitación, y bueno, gracias, ante todo, por difundir nuestra información, lo que hacemos, desde nuestro pequeño pueblo. No, mejor cierre que este, con eso que acabas de decir, te mandamos un abrazo post-pandémico, porque no podemos abrazar a nadie ahora, pero bueno, la verdad que nos conmoviste, a los que estamos acá en el programa, la agulina está llorando, atrás del panel, este, no, en serio, en serio, muchísimas gracias, Gastón. Un abrazo fuerte, un saludo a toda la peña. Que la próxima sea en el templo de la bombonera, Gastón. Nos estamos viendo, están invitados, cuando quieran a rancho. Un abrazo, vamos a pasar por ahí, vamos a pasar por ahí. Bueno, gracias.